¿Sabían que las tarjetas amarilla y roja no siempre existieron en los partidos de fútbol? Todo comenzó en el año 1966, cuando en el Mundial de Inglaterra se le ocurrió a Kenneth George copiar el sistema utilizado por los semáforos, donde el amarillo significa precaución y el rojo significa peligro, por ende expulsión. Kenneth George es un árbitro que pasó a la historia por inventar justamente la tarjeta roja y amarilla, y que se lo utiliza hasta en la actualidad en los partidos de fútbol. La primera vez que se lo utilizó de manera oficial en un Mundial fue en el año 1970 en el partido inaugural entre México y la Unión Soviética. Se preguntarán ¿Cómo se amonestaban antes a los futbolistas? En un principio a los jugadores se lo amonestaban de manera verbal y como no existía la tarjeta roja ni la amarilla, los árbitros accedían a un gesto para advertir o expulsar a los jugadores.